¡Seguro! 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 Sé que hoy mi tema no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres abandonarte de mi lado Sin importarte algo de mí En mi destino seguir siempre voy solo Si no te culpo quizás tengas razón En mi destino seguir siempre voy solo Si no te culpo quizás tengas razón Paso estoy a la vida para que altura crece Para que tú vuelvas como me conocí De un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y de un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Sé que hoy mi tema no me importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada 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 Sé que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada En mi destino seguir, siempre voy solo, si no te culpo, quizás tengas razón. En mi destino seguir, siempre voy solo, si no te culpo, quizás tengas razón. Las dos doy a la vida, para que tú regreses, para que tú vuelvas como te conocí. Incluso yo soy, de triste llanto, me des un beso por mi perdón. Incluso yo soy, de triste llanto, me des un beso por mi perdón.